Vamos a hablar ahora de la muerte del financista de 31 años, Mariano Benedit. Ustedes recuerdan que todavía no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió con él y ahora están analizando cinco celulares. El análisis de la computadora de Mariano Benedit sería la clave para dilucidar qué fue lo que ocurrió con este asesor financiero que vemos en imagen de 31 años que fue encontrado muerto en la costanera sur. Según revelaron los peritajes de su PC, él tenía cinco teléfonos de marca Nextel a su nombre, un dato que los investigadores hasta el momento desconocían, pero que puede abrir varias puertas en torno a la verdadera actividad del fallecido. Esta flota de celulares nunca fue citada en declaraciones de sus dos socios como testigos. Además, se descubrió que después de su muerte se cambió la clave de un mail personal que podría esconder nuevas pruebas. Como si fuera poco, la Secretaría de Inteligencia investiga la relación que Benedit tenía con una mujer peruana llamada la Reina de los Dólares, tal como se había adelantado ya en diciembre del año pasado.